Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como liberar espacio en el disco local C Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial Y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades Que lo hacen un sistema operativo muy interesante Ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo Para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de Cómo podemos liberar espacio en el disco local C Para esto déjame decirte que es bastante sencillo Vas a dirigirte a tu computadora Y una vez acá en tu computadora Lo primero que te voy a recomendar es que elimines aplicaciones Para esto te vienes al menú de inicio, escribes panel de control Y acá seleccionas desinstalar un programa Acá en caso de que veas aplicaciones que no estés utilizando O que no vayas a utilizar Basta simplemente con darle clic derecho a dicha aplicación Seleccionar desinstalar Continúas cada uno de los pasos Y listo, vas a desinstalar la aplicación sin ningún tipo de problema Esto va a liberar muchísimo espacio Pero si no quieres desinstalar aplicaciones Puedes eliminar la carpeta de temporal Aunque esta carpeta por lo general siempre vuelve a llenarse Pero para esto vas a presionar las teclas de Windows más R Y vas a escribir %temp% Le das en aceptar Y acá vas a seleccionar todos estos archivos Y los vas a eliminar En caso de que hayan algunos que no se pueden eliminar Simplemente los omites Y listo También te recomiendo de que elimines la papelera de reciclaje Ya que acá se guarda muchísimos datos durante al menos 30 o 60 días Simplemente le das clic derecho Vaciar papelera Y listo Otra cosa que también te voy a recomendar Es que elimines archivos manualmente Por ejemplo te vienes acá a la carpeta de descargas Eliminas archivos que ya no estés utilizando También te vienes a la carpeta de documentos Eliminas archivos que no utilices Al igual que en la carpeta de imágenes Música, videos, etc Cuando ya hayas limpiado todo esto Te recomiendo de que optimices el disco duro Para esto le das clic derecho Te vienes a propiedades Y acá seleccionas el apartado de herramientas Seleccionas comprobar Y esta opción lo que va a hacer es examinar Todo tu disco duro para solucionar problemas También está la de optimizar Que esta lo que va a hacer es optimizar Todo tu disco duro Para que funcione de manera más eficaz Luego simplemente lo cierras Apagas y vuelves a encender tu computadora Y listo Como pudiste ver es bastante sencillo Liberar espacio de almacenamiento En tu disco local C Ya que debes hacer lo que te mencioné anteriormente Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos De una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante Sobre el mundo de la tecnología Un saludo Y adiós